Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no debas ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no debas ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagrames para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagrames para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagrames para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagrames para olvidar Que en mi vida existes tú Quiero embriagrames para olvidar Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me va ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimular Ven mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero irte a darme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero irte a darme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero hombre y ganes para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero hombre y ganes para olvidar Que en mi vida existes tú Quiero hombre y ganes para olvidar